Gracias por acompañarnos en Synthesis Workshop. En el episodio de síntesis total de hoy, con la ayuda de la doctora Eva Raduí, echaremos un vistazo a la síntesis total de la talatisamina del grupo Inúe. Hay mucho que contar, así que empecemos. Gracias, Matt. La talatisamina es un alcaloide diterpenoide natural, aislado, de la aconitum, una planta también llamada aconito o perdición del lobo, que ha demostrado tener actividad inhibidora de los canales de potasio, así como efectos antiarrítmicos. Esta molécula tiene un intimidante sistema de anillos hexacíclicos compuesto por los anillos A, B, C, D, E y F. Que también puede dibujarse en esta representación 3D. La primera simplificación retrosintética que los autores propusieron se basó en el trabajo de Weissner, quien demostró que el anillo F puede fragmentarse mediante una secuencia de acetilación reducción. Podemos ver cómo alternativamente, en el sentido de la síntesis, el uso de acetato de mercurio regeneraría el anillo F. Volviendo a la retrosíntesis, aplicando algunas interconversiones de grupos funcionales, se puede llegar a este intermedio que puede verse como una reordenación del esqueleto de este tipo de precursor que permite el acceso al sistema de anillos B, C, D en el sentido de síntesis. Se propuso que la obtención de este intermedio simplificado fuera mediante una reacción Diels-Alder a partir de este tipo de reactivo de partida, que a su vez puede obtenerse mediante una alquinalación de acetona. En una ambiciosa simplificación retrosintética, se propuso que esta acetona, que contiene los anillos A y E, se obtuviera a partir de una ciclohexenona. Llevando este plan a la práctica, los autores partieron de esta ciclohexenona para realizar una acililación conjugada. Esta es una primera etapa estratégica por al menos dos razones. Primera, una variante en antieselectiva de esta reacción fue previamente reportada por el grupo Joveida. Y si ésta podía utilizarse como punto de partida para esta síntesis total, el problema de cómo hacer una síntesis asimétrica quedaría resuelto. Y segunda, el grupo xililo puede utilizarse como un sustituto inerte para un grupo hidroxilo, que puede obtenerse mediante una oxidación de Fleming-Tamao. Continuando, la acetona fue transformada en un beta-acetoéster mediante una condensación de Kleisen y éste se transformó mediante otra condensación de Kleisen con el reactivo de Mander. A continuación, los autores realizaron una doble reacción de Manic utilizando formaldehido y etilamina, resultando en una mezcla diastereomérica de silanos alfa y beta conteniendo los anillos A y E y que se asignaron mediante las correlaciones NOESI de los protones mostrados. Este tipo de correlaciones, de las que veremos algunos ejemplos, se utilizaron a lo largo de toda la síntesis total para la asignación de diastereómeros. La mezcla diastereomérica de silanos alfa y beta podía tratarse con ácido tetrafluorobórico seguido por TFA para protonar y proteger la amina terciaria y luego ácido peracético para realizar una secuencia Fleming-Tamao para la formación de una mezcla diastereomérica muy enriquecida a favor del diastereómero en beta más termodinámicamente favorecido. Se propuso que este enriquecimiento diastereomérico fuera posible una vez instalado el grupo hidroxilo mediante un proceso retroaldol-aldol. A continuación, esta mezcla diastereomérica puede protegerse con TBS para originar otra mezcla de diastereómeros asignados mediante estas correlaciones NOESI. Ahora, esta acetona puede reaccionar con el pronucleófilo apropiado de fenilacetileno sustituido y con bromuro de etilmagnesio para llevar a cabo una alquinilación no diastereoselectiva. Dicho sea de paso, este pronucleófilo se obtiene a partir de la ortovanilina mediante una protección con metoximetiléter seguida por tratamiento con el reactivo de BES-Manogira para convertir el aldeído en un alquino. Volviendo a la ruta, el alcohol terciario puede ser activado como tiocarbonato, reacción que devolvió parte del diastereómero alfa-hidroxi del reactivo de partida a la mezcla de productos. El tiocarbonato, que se obtiene como una mezcla diastereomérica, se somete a una desoxigenación Barton-McCombie con hidruro de tributil estaño y V40, que es una alternativa a AIBN. Este proceso generó el producto mostrado, donde el alquino es incorporado en el fragmento del anillo AE con éxito. El alquino interno presente en este intermedio puede hidrogenarse con paladio sobre carbono y el éster metílico de la derecha en la parte de abajo puede reducirse con dival, lo que evita la reducción del éster más impedido. A continuación, la metilación del alcohol primario resultante con bistrimetilsilamida de sodio y yodometano. El diastereómero, con el que continuaron la síntesis total, es el que vemos a la izquierda, que se obtuvo con un rendimiento del 49% en tres pasos. Pero antes de llegar a otro paso clave, es necesario hacer algunas protecciones e interconversiones de grupos funcionales. Tebaf para eliminar el grupo TBS del alcohol secundario, hidruro de sodio y yodometano para convertir el alcohol secundario en metiléter, dival para reducir el metiléster al alcohol primario y DMP para obtener el aldeído. A continuación, una olefinación de Tebi para convertir el aldeído en un alqueno terminal y la eliminación del grupo metoximetiléter del anillo aromático con trifluoruro de boro y dimetilsulfuro, momento en que los autores encontraron oportuno incorporar un bromo en el anillo aromático utilizando las condiciones mostradas. Para llevar a cabo la dielsalder propuesta en el análisis retrosintético, los autores utilizaron ácido clorhídrico para mantener la amina protonada, mientras que utilizaron diacetoxi yodobenzeno o PIDA para realizar una desaromitización oxidativa para obtener el intermedio de dienona. Así, la reacción pudo ser calentada para llevar a cabo una dielsalder intramolecular, obteniéndose esta mezcla de productos diastereoméricos. Vale la pena señalar que adoptar el mismo enfoque con un sustrato sin bromo hubiera sido significativamente menos exitoso, pues según los autores, el proceso de dimerización intermolecular se ve más favorecido sin el bromo. La diastereoselectividad de esta reacción se explicó con la propuesta de que el diastereómero A, producto principal, se puede formar a través de un estado de transición en forma de silla, mientras que el diastereómero B, producto minoritario, se formaría principalmente a través de un estado de transición de bote de mayor energía. Esta mezcla de diastereómeros fue sometida a una desbrominación radicalaria con hidruro de trifenil estaño y AIBN, dando estos dos productos. Continuando con el diastereómero de la izquierda, la acetona fue reducida con dival para obtener una diastereoselectividad de 3,2 a 1. Luego, el tratamiento con anídrido tríflico dio el triflato secundario con un rendimiento total del 63% en dos etapas. Ahora ya estaban listos para otro paso clave, el reordenamiento del esqueleto. Los autores descubrieron que mediante DBU en DMSO a 120 grados podían obtener, de una forma sencilla, este producto con el sistema de anillos BCD bien posicionados para la obtención de la molécula objetivo. Si observamos con más detalle este reordenamiento del esqueleto, podemos ver cómo el triflato puede eliminar para generar un carbocatión secundario que puede sufrir un reordenamiento de Wagner-Mirwein para generar este carbocatión terciario que puede ser atacado en la posición alílica por DMSO para generar este aducto, que a su vez puede sufrir una oxidación tipo SBERN para la obtención del producto de NONA. A continuación, para introducir el alqueno necesario para cerrar el anillo F restante, empezaron tratando con triflato de triisopropil sililo y trietilamina, seguido por DMDO, resultando en una oxidación en gamma, que sucede mediante la generación del silildienol éter que puede ser oxidado por la cara convexa para dar el producto. Mediante una oxidación de SBERN llegaron a la acetona, que con tratamiento con tosilidracina y sometida a una reducción de LUSH, puede formar esta mezcla de hidrazonas EZ a partir de la acetona de la parte de abajo de la izquierda, mientras que la acetona de la parte de arriba de la izquierda puede ser reducida diastereoselectivamente al col secundario. En esta reducción de LUSH, los autores propusieron que el dimetil acetal bloquea estéricamente la cara de abajo del carbonilo que experimenta la reducción. Continuando con esta mezcla de hidrazonas EZ, mediante tratamiento con catecolborano, fueron reducidas y sometidas a una reordenación del grupo azualílico que resultó en la migración del grupo alqueno a la posición deseada del producto. A continuación, el alcohol secundario de arriba de la izquierda fue metilado con HMDS de sodio y yodometano, la desprotección del dimetil acetal acetona con ácido y después de la neutralización con bicarbonato de sodio, la reducción diastereoselectiva con boridruro de sodio que resultó con el producto mostrado. Ahora, los autores pudieron usar acetato de mercurio en ácido acético para llevar a cabo la formación del anillo F, que resultó de la formación del cation iminio y su ciclación, seguida del ataque del carbocation resultante para formar el acetato terciario. Finalmente, una desprotección acuosa del grupo acetato para la obtención de la talatisamina. En resumen, una síntesis total desafiante que este grupo abordó con un increíble esfuerzo sintético. Gracias por acompañarnos en el síntesis workshop de hoy. Si te ha gustado, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote y no dudes en enviarnos cualquier pregunta o comentario que tengas. Síganos en Twitter y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.